Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo otro video de cupones para guardar. Y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, en estos videos platicamos sobre el circular de la siguiente semana. Específicamente mencionando cupones que podemos guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. El día de hoy estaremos platicando sobre el circular que estará vigente comenzando el domingo 18 de octubre hasta el sábado 24 de octubre. Y si es que aún no han visto el circular de la siguiente semana, les invito a ver el video donde les platico sobre todo el circular porque hay muchas ofertas que nos vienen la siguiente semana. Les dejaré este video aquí arriba, al final de este video y en el primer comentario. Así que vamos a comenzar con este video de cupones para guardar. El primer cupón para guardar para la siguiente semana es el cupón instantáneo que está imprimiendo para todos esta semana del 11 de octubre. Y el cupón es de 5 dólares de descuento en 5 bolsas de Hershey Snack Size. Pues esta semana del 11 de octubre tienen precio en especial a 5 por 15 dólares. Aparte, el cupón instantáneo es de 5 dólares en la compra en 5. Así que después del cupón instantáneo nos quedan las 5 bolsas por 10 dólares o tan solo 2 dólares por cada bolsa de chocolates que ya es buen precio. Aparte, si recibieron algún otro cupón de la caja roja en dulces o chocolates, pues pueden combinar con el cupón instantáneo. Pero la siguiente semana los Hershey Snack Size estarán a compra uno, lleva el segundo gratis. Así que para usar este cupón instantáneo vamos a llevarnos 6 bolsas. Así que ya estamos comenzando bien porque en lugar de 5 estamos llevando 6 bolsas. Esos Hershey Snack Size tienen precio regular de 4 dólares y 19 centavos. Así que como son compra uno, lleva el segundo gratis. Vamos a pagar por 3 y 3 nos van a salir gratis. Por las 6 bolsas va a ser un total de 12 dólares y 57 centavos. Vamos a usar el cupón instantáneo de 5 dólares en la compra de 5 bolsas Hershey Snack Size. Al final, después del cupón instantáneo, después del cupón de la caja roja, nos quedan las 6 bolsas a 7 dólares y 57 centavos. O como 1 dólar y 26 centavos por cada bolsa de chocolates. Así que buenísimo precio, más barato la siguiente semana a 1 dólar y 26 centavos. Siguiente cupón es un cupón para imprimir que no es urgente, no es la mejor oferta, pero ya saben como les he mencionado en otros videos. A veces CVS nos sorprende y nos llega a enviar un cupón de la caja roja que nos conviene con ese producto. El cupón que les recomiendo que impriman o envíen a la tarjeta ya que también está disponible como cupón digital. Es el cupón de 2 dólares en un detergente Persil. Pues la siguiente semana tiene presión especial a 4.99. Incluye el líquido de 40 onzas o el paquete de 16 CISC. Como les digo, tiene presión especial a 4.99. Estamos supuestos a recibir cupón del fabricante de 2 dólares, haciendo el costo final 2.99. Pero yo sí he llegado a recibir cupones de la caja roja de 2 dólares en un producto Persil, a veces de 3 dólares en la compra en dos. Así que por eso les sugiero que impriman el cupón. Algunos de nosotros a veces sí recibimos ese cupón en los periódicos, a veces no lo recibimos. O si llegamos a recibir cupón de la caja roja que requiere comprar dos, pues podríamos usar uno del periódico y un cupón impreso o un cupón digital, ya que esos cupones tienen el límite de un cupón idéntico por día. Así que si aún no han imprimido ese cupón, les dejaré el enlace al cupón en la caja de descripción y en el primer comentario. O también como les mencioné, pues pueden enviar el cupón ya que está disponible como cupón digital. Así que pueden imprimir o enviar antes de que desaparezca el cupón. Siguiente buenísimo cupón que sería bueno para la siguiente semana es algún cupón de la caja roja en Productos Homework. Esta semana yo no recibí cupón para Productos Homework, pero he llegado a recibir de cuatro dólares en la compra en cuatro, de cuatro dólares en la compra de cinco productos Homework o el de cuatro dólares en la compra de seis productos Homework. Así que depende de cuáles ustedes recibieron. Pues la siguiente semana vamos a tener una promoción con las tarjetas Homework que tienen precio regular de dos dólares o más. Estarán en la promoción de compra, tres recibe tres dólares en Action Bucks, límite de uno por tarjeta. Si compramos tres, hay tarjetas que tienen precio en especial a dos por cuatro o si compramos tan solo uno, pues dos dólares. Podríamos comprar tres, que es un total de seis dólares. Sin cupones de la caja roja, nos toca pagar los seis dólares. Nos ingresan tres dólares en Action Bucks, haciendo las tres tarjetas tres dólares o tan solo un dólar por cada tarjeta. Pueden suponer que recibieron el cupón de la caja roja de cuatro dólares en cuatro productos Homework. Lo que pueden hacer es comprar tres tarjetas de dos dólares, lo cual sería un total de seis dólares. Agregar una de las bolsas pequeñas que tienen precio regular de cuarenta y nueve centavos. Ya serían seis dólares y cuarenta y nueve centavos por los cuatro productos. Usan el cupón de la caja roja de cuatro dólares en cuatro productos Homework. Les tocaría pagar dos dólares y cuarenta y nueve centavos. Nos ingresan tres dólares en Action Bucks por comprar tres tarjetas Homework. Haciendo los cuatro productos completamente gratis, más ganancia de cincuenta y un centavos. Así que sería oferta maravillosa. Yo estoy cruzando los dedos que la siguiente semana vuelva a recibir un cupón de productos Homework porque sería muy buena oferta. Y yo aún sigo recibiendo preguntas sobre el cupón que dice Homework Cards. Y ya les he mencionado en varios videos que aunque el cupón de la caja roja diga Homework Cards, califica más productos más que las tarjetas. Lo que yo les recomiendo es que cuando estén en la tienda, abran la aplicación de CVS, escaneen el producto y ya les indicará si el producto califica o no para el cupón de Homework Cards. Así que buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana para productos gratis y con ganancia. Siguientes cupones son más cupones para imprimir o para enviar a la tarjeta y son en Producto Chic. Pues esta semana recibimos varios cupones disponibles para imprimir para productos chic y les recomiendo más que nada para los rastrillos desechables ya que continúan las ofertas. Esta semana tenemos muy buena oferta en rastrillos desechables de chic y creo que la siguiente semana también nos viene muy buena oferta. Al momento tenemos disponibles los cupones de tres dólares en productos para rastrillos de mujer chic y para los rastrillos de hombre. También tenemos cupón de cuatro dólares en rastrillos desechables de chic y tenemos cupón de un dólar en la compra en una crema para afeitar. Estoy segura que no van a durar mucho más ya que son buenísimos cupones. Unos de ustedes también tal vez recibieron en sus periódicos, pero pues si quieren obtener más cupones tienen la opción de imprimir los cupones o también enviar los cupones a su tarjeta. La siguiente semana tenemos una oferta en rastrillos desechables donde estarán a compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte gasta 15 dólares, recibe 5 dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Yo he visto en mi tienda que hay rastrillos que tienen precio regular de 9.99, así que podríamos comprar dos. Uno a precio regular a 9.99 y uno a mitad de precio a 4.99. Por los dos rastrillos es un total de 14.98, lo suficiente para que impriman los extra bucks. Podremos usar dos cupones de 4 dólares en rastrillos desechables de chic, ya es un descuento de 8 dólares. Baja nuestro total a 6 dólares y 98 centavos. Nos regresan 5 dólares en extra bucks por gastar 15 dólares en rastrillos desechables, haciendo el costo final por los dos rastrillos 1.98 o tan solo 99 centavos por cada uno, lo cual es buen precio sin cupones de la caja roja. Si llegamos a recibir algún cupón para productos de chic, para productos para afeitar, pues nos pueden quedar completamente gratis y hasta con ganancia. Así que buenísimos cupones para imprimir para la siguiente semana. Les quiero mencionar un último cupón que no nos va a traer una oferta caliente, muchísimos ahorros, pero podemos estar pendiente por si llegamos a recibir otro cupón de la caja roja, cupón digital. Y es el de 2 dólares y 50 centavos en la compra de 6 dólares de productos Vaseline. O tal vez recibieron algún cupón similar. Pues la siguiente semana tendremos una oferta en productos Vaseline suave o Dove, incluye cremas, lociones y estarán en la promoción de gasta 10 dólares, recibe 3 dólares en extra bucks. Tengo que verificar los precios en mi tienda para los productos Vaseline, pero si llegamos a gastar 10 dólares en estos productos, usamos el cupón de la caja roja de 2 dólares y 50 centavos. Nos regresan 3 dólares en extra bucks, nos saldrían los productos más o menos a 4 dólares y 50 centavos. Aparte, pues califican para el club de belleza, así que no se me hace la mejor oferta, pero tal vez si necesitamos estos productos o llegamos a recibir algún otro cupón, pues sería muy buen cupón para estar ahí pendiente para ver si es que nos funciona la siguiente semana. Y bueno, pues esas son todas las ofertas que les quería compartir el día de hoy. Hoy cupones para guardar, buscar o imprimir para obtener más ahorros la siguiente semana. Si ustedes recibieron algún cupón de la caja roja o tienen algún otro cupón que debemos de guardar, buscar o imprimir, pues compartan con nosotros en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo, que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Chau.